Hola, buenas a todos y bienvenidos a Persona 4 Golden. A ver, cosas. Terminamos Persona 3 hace dos semanas, más o menos, da igual. Si tenéis tiempo podéis liberar cinco días y medio así enteros y ver la lista de reproducción de Persona 3 enterita, que pondré por ahí en alguna parte ahora un icono, le dais al icono, la lista de reproducción entera de Persona 3, apenas son 200 vídeos, con, ya digo, cinco días sin dormir, no pasa nada. Lo podéis ver seguido de una y no pasa nada. Pero bueno, Persona 4, que honestamente he jugado nada más que Persona 3, primero un poco como introducción, porque realmente la importante, la que quería, la que estaba esperando más, era la de Persona 4 Golden. Y vamos a empezar ahora sí, sin mucha más dilación. Una cosa, ya digo, Persona 4 tiene una diferencia con Persona 3, aunque es parecida a muchas cosas. La historia es un poco distinta, no tienes un objetivo claro desde el principio, digamos, y hay como un misterio que resolver. Así que, como va a haber spoilers, probablemente en el chat en algún momento. Llego, no mires el chat a veces si no queréis ver spoilers, pero he puesto un par de moderadores para que intenten quitar los spoilers cuanto antes y que no haya spoilers y todo eso. Pero lo importante, si hay algún punto de la historia en el que a lo mejor veo que pueda haber spoilers o lo que sea, puedo hacer así. Guay, va. Y quitar el chat durante un momento. Así que de vez en cuando quitaré el chat y esas movidas. Madre mía, cómo me lo preparo, te lo he puesto de creer. Vale. Persona 4 Golden, vamos a empezar de una vez, por fin, un año entero. Otros 200 capítulos. ¿Qué es lo que puede pasar? Voy a empezar, pero la intro... Estoy jugando en Vita TV con un mando de Play 4 porque sí, porque puedo hacer así. Mira, uh, no se puede aquí. En los juegos te sale ahí un icono de un dedo para manejar la pantalla táctil si hiciera falta. Y aún así hay muchos juegos que no los han hecho compatibles con la PlayStation TV o como se llame. El cacharro ese. Y el caso, vamos a ver. La intro da problemas de copyright en YouTube, así que no sé qué se va a ver. En Twitch vamos a ver la intro del Persona 4 Golden, pero puede que en YouTube lo cambie por la intro del Persona 4 original o a lo mejor, si también pilla copyright o lo que sea, a lo mejor pongo el vídeo de un mono bailando o alguna cosa. Ya veremos. Vamos a empezar. Ahora sí, y por ahora sí quiero decir mentira porque al principio me va a pedir. ¿Quieres activar cosas de internet o lo que sea? No me acuerdo. Sí, no, tal vez. Ah, no, voy a empezar con la intro de verdad. Vale, ahora sí. Intro. No, no intro. Sí, conéctame a PlayStation Network porque luego vamos a ver un par de cosas que tiene lo del PlayStation Network, pero intro. No, no intro. Intro. Ahora sí. No, no. 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 No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, una cosa, antes de empezar, vamos a empezar, voy a ir dandole a un nuevo juego, quieres conectar bla 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 bla, no, no quiero saber las cosas que hay en el online, del Precision Network ya me las sé. Vale, probablemente para el principio, por si acaso, voy a ocultar el chat ahora dentro de un momento, pero ya digo, para la gente que, como de Persona 4 hay un millón de cosas, hay un anime, hay... ya está. Hay un anime y... y luego han sacado juegos posteriores, que si el de combate es el arena y no sé qué. Si no estáis seguros de todas formas en el chat, si algo va a ser un spoiler o no, no lo digáis. Y ya está. ¿Vale? Por si acaso. Pero bueno. De todas formas, le he dicho a los moderadores que he puesto que solamente hagan timeout, no baneen. O sea, timeout, si dice que hay un spoiler y ya está. Así que si recibís un timeout o algo, es porque habéis dicho algún spoiler o algo, así que tened cuidado con lo que decís. He dejado unas cuantas normas más o menos claras, espero para los moderadores, para las cosas que no se pueden spoilear, que a lo mejor parece una cosa, algún detalle sin importancia, pero puede que sí lo sea. Pero bueno. Vale. Vamos a empezar. Y voy a empezar en normal. Cuidado. En lugar de... en modo fácil de mierda. ¡Ey! El mando ha muerto. ¿Mando? Espérate. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale. Es que me están diciendo, la dificultad, elige la dificultad, la dificultad no solamente afecta, o sea, no afecta a la historia, así que elija una que estés confortable con ella. Gracias. Pensaba que ese mando se había muerto para empezar y digo, yo estoy jugando con... Pero bueno. Persona 4 Golden, o Persona 4 The Golden, según el logo. Aparentemente en japonés debe ser The Golden, luego a lo mejor lo cambio, pero bueno. ¡Normal! Vamos a poner normal, no lo voy a poner en fácil, pero bueno, en normal, para que vayamos pillados de pasta, que eso siempre mola. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Normal. No puedes cambiar la dificultad durante el juego, pero puedes coger otra si estuvieras en un nuevo juego más, cuando termines el juego, lo de siempre. Y, ya digo, estoy en la Vita TV, así que puedo jugar con mando y eso. Y, honestamente, la PlayStation TV, que lo llamo Vita TV, pero PlayStation TV, casi merece la pena nada más que por este juego. Yo se lo digo. También tiene algún otro, pero... Aparentemente había rumores de que las iban a dejar de vender. Si no tenéis una Vita, o una Vita TV, casi merece la pena nada más que solo por este juego. ¡Empezad en normal! No me lo pongas en mayúsculas que me das miedo. ¡Vamos a empezar en normal! ¡Dios! Otra confirmación. Sí. Vale. Maravilloso. Bueno, relájate y pásatelo bien con el juego. Una cosa. Como ya digo, el juego está nada más que en inglés, lo cual es un problema para algunos. Traduciré todos los diálogos. La traducción va a ser un poco libre, aviso ya. Porque, al contrario que con Persona 3, el lenguaje que utilizan es bastante más casual. Va a haber muchas más frases hechas y va a haber cosas que no voy a poder traducirlas literalmente. Entonces, aviso que la traducción no va a ser 100% fiel. Pero haré lo que pueda. Los personajes, arte y bla 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 son inventados. Si te ofendes, te jodes. O algo así han dicho que mata. Y va a haber escenas de estas así, en plan anime. Traduciré lo que pueda, porque aquí no va a haber para poderse saltar los diálogos. Tengo que mirar las opciones luego por si están puestos los diálogos automáticos. Eso puede ser un problema. Pero estaba esperando muchísimo ya para empezar esto. Honestamente dije, quiero jugar Persona 4 Golden, pero... A lo mejor tenía que hacer el 3 primero. Y el 3 lo hice nada más que para jugar luego a este. Solamente ha sido un año después. Y 200 capítulos. Apenas nada. Y... Igor como siempre tiene que estar. Esto siempre. Y anime, pues, va a haber. Eso... Que quede claro ya. Bienvenido a la sala terciopelo. Estoy aquí ajustando yo el volumen, yo a mí mismo. Bien, los diálogos no se pasan automáticamente. Menos mal. Hombre de aspecto bizarro. Oh, parece que tenemos un invitado con un destino... Intrigante. Mi nombre es Igor. Mi nombre es Igor. Estoy encantado de... Tengo que ver el volumen ahí, ajustarlo un poco. Estoy encantado de ser... De convertirme en conocido tuyo. Este lugar existe entre el sueño y la realidad. La mente y la materia. Es una habitación que solo aquellos que están atados a un contrato pueden entrar. Una cosa que se me ha olvidado decir en el chat. Spoilers del Persona 3. Tampoco digáis. ¿Vale? Porque, aunque esto lo estamos jugando de todas formas, ver la lista de reproducción del 3. Ya digo, solamente son 200 vídeos. Tampoco digáis Spoilers del Persona 3 por si acaso alguien vaya a ver la del 4 antes que el 3. No vaya a ser esas cosas. Pero bueno, estamos en el livestream por si acaso no me ha olvidado decirlo. Twitch.tv barra forcemizerandir. Forcemizerandir de todos lados. Buscar y encontraréis. Es una habitación que solo aquellos que están atados a un contrato pueden entrar. Por cierto, la habitación ha cambiado. Ya no es un ascensor como en el 3. Por lo de Tartarus que era para arriba. Ahora es un coche. Por algún motivo. Es una limusina, de hecho. Cojonuda. ¿Importa ver el 4 antes que el 3? No realmente. Pero cosas como, por ejemplo, que la habitación esta es distinta. A lo mejor te dice, ah mira, pues empiezas a decir cosas del 3 y no paras. Y entonces eso es malo. Puede que... De hecho, solo por si acaso, para cuidarme en salud, voy a ocultar el chat durante un momento. Despedido chat. La introducción me encargo yo. Que os den. Ja, ja, ja. Soy libre. Puede que... Un destino como ese te espera en el futuro cercano. Entonces, ¿por qué no te introduces? Y esto sí. Vale. Bueno, no, voy a hacer el chat. Va a volver un momento. Sí, eso. El nombre, como siempre. Y esto va a ser exactamente igual que en el Persona 3. Y en todos los posteriores Persona. El nombre del protagonista. Por cierto, esta es lo de poner el orden correcto. No el orden incorrecto. Esto solamente porque sí, así ya por lo menos serán su propio... Su propio personaje. Cada uno. Mierda, ¿dónde están las mayúsculas? De hecho, estoy en las mayúsculas. Estoy en pano. El nombre del personaje siempre, siempre, siempre va a ser Anime Poyeces. Siempre. Mirtiendo los teclados estos que van en orden alfabético. Poyeces Anime, pero que es en japonés y el nombre va después. El nombre de la familia Poyeces siempre prevalecerá. Y siempre precede al apellido. No sé qué estoy diciendo. Al nombre, quiero decir. Poyeces Anime. Anime Poyeces para los amigos. Y el Persona 5 va a salir dentro de poco, se supone. Pero han mostrado pocas cosas, maldita sea. A ver si muestran cosas. De todas formas, no pasa nada. Que después del Persona 4 Golden ya habrá salido Persona 5. Ya sea un juego viejo, de hecho. Cuando queramos terminar esto. Porque es larguillo. Pero bueno. Anime Poyeces siempre. Porque cuando... La historia es que cuando me pillé el juego este. Porque me pillé este primero. Todo el mundo me decía. Juega al Persona 4 o no sé qué. Y digo, me cago en... Bueno, venga. Voy a comprármelo. Y... Veo la estética. Veo todo esto. El cinismo me dice que va a haber muchas Anime Poyeces. Todos los tópicos de estos animes y todas estas cosas. Que se repiten siempre. En los animes. No solamente los animes. En cualquier cosa. Películas, etc. Pero sobre todo en los animes. Les gusta mucho utilizar muchos de esos tópicos súper recurrentes. Pues digo, esto va a tener muchas Anime Poyeces. Me dejan elegir el nombre. Y digo, pues ya está. Ya tenemos nombre. Anime Poyeces. El personaje. Y no decepciona. Hay muchas Anime Poyeces. Pero aún así. El juego me consiguió convencer. Es bastante bueno. Y conseguí luego jugar al 3 y todo eso. O sea que... Merece la pena. Pero aún así. Hay Anime Poyeces. Que no pasa nada. Pero a ver las aislas. Así que eso. Ahora sí, chat. ¿Qué hacen por culo? Ya habéis participado en el glorioso puesta de nombre de Anime Poyeces. Vamos a empezar. ¿Proceder? Por supuesto. Y en el Persona 3 lo puse al revés solamente porque sí. Puse primero el nombre y luego el apellido. Ya veo. Ahora. Echemos un vistazo a tu futuro. ¿Vale? ¿Crees en la lectura del futuro? ¿Se te digo la verdad? No. Cada lectura se hace con las mismas cartas y sin embargo el resultado siempre es distinto. No. Estás limitado a las cartas. Siempre hay un número límite de posibilidades. La vida en sí misma sigue los mismos principios, ¿verdad? La torre al derecho representa el futuro inmediato. Parece que una catástrofe terrible es inminente. La carta que muestra el futuro después de ello es... La luna. ¡Guau! ¡Guau! ¿Están diciendo lo que yo creo que están diciendo? Porque no había pillado esto hasta ahora. ¿Para quien no lo entienda? Primero la torre y luego la luna. Maravilloso. Creo que la frase anterior no la he traducido porque me acabo de dar cuenta de una cosa que no quiero espoilear, pero quien sepa de qué va habrá pillado la referencia. Primero la torre y después la luna. Maravilloso. Parece... No, lo anterior decía que es la luna en la posición... En la posición derecha. Vamos, al derecho. Después hay la carta al derecho al revés. En la lectura de las cartas, pero bueno. Esta carta representa la duda y el misterio. Muy interesante, sin duda. Parece que encontrarás un inconveniente en tu destino y un gran misterio se impondrá a ti. En los siguientes días encontrarás... O sea, entrarás en un contrato de algún tipo. Después del cual volverás aquí. ¿Se supone que todavía no hemos firmado el contrato? El año venidero será un punto de inflexión en tu destino. Si el misterio no se resuelve, tu futuro puede que se pierda para siempre. Mi deber es proveer asistencia a nuestros invitados para asegurar que eso no ocurra. Y las otras cartas que has sacado... Estaban de adorno, vale. ¡Ah! He olvidado de introducir a mi asistente a ti. Esta es Margaret. Ella es una residente de este sitio, como yo. Mi nombre es Margaret. Estoy aquí para acompañarte en tu viaje. Para los que sí que vieran Persona 3, esto no es mucho spoiler. La asistente es distinta que en el Persona 3. Esto no es spoiler de ningún tipo. Siempre es de la asistente distinta. Lo cual por un lado puede ser bueno y por otro malo. Pero bueno. Ya atenderemos los detalles en otra ocasión. Hasta entonces. Hasta luego. Adiós. Pero sí, en cada juego mete un asistente nuevo. Y en el 5 va a ser otro distinto. Y más anime polleces. Porque por qué no. ¿Calori Maggi no es un refresco de 3? Bueno, estamos de vuelta. Ahora vamos a ver algunas noticias. El escándalo de Mayumi Yamano. Estoy seguro que... Si primero se saca un cantor, luego se hace un asistente con el anuncio de televisión. ¿Es verdad que las chicas agarran a los políticos? ¿No es solo cosas como dinero y conexiones? Cuando se acercan a eso, la clave de financiera y política es lo que importa. Luego traduciré esto. Las escenas anime seguramente las traduzca después. Pero pasan muchas cosas a la vez generalmente. Y este es anime polleces. Bueno, supongo que ya lo sabréis, pero... A partir del año que viene se transferirá a otra escuela. El protagónic estábamos. Estabas en otro instituto, en otra ciudad. Y te transfieres al pueblo este de mierda. ¿Vas ya con el informe de instituto? Encuérdate con nosotros en la estación a las 4. Y en la... Y dicen que están llegando a la estación de Yasuo y Nava. Bla, bla, bla. Y nos vamos ya, sí, ya es casi la hora. Lo de la televisión lo traduciré. Porque es un poco más largo y tiene cierta importancia. Y seguimos recordando... Lo de la sala... Terciopelo, esta escalata, o como se llama, terciopelo. ¿Sigue la escena de vídeo? Sí, pero no. Dime que puedo parar el diálogo un momento. Vamos, diálogo. Uno, dos y tres. Maravilloso. Bien. A ver. Aparte de eso, en la televisión, aparte del primer anuncio que ha salido, el Calorys Magico, lo que sea. Que eso, menos mal que hay una bebida que hay... Estéis cansada de dietas, no sé qué. Menos mal que hay una bebida que hasta yo puedo manejar. Ja, ja. No me pregunte eso, soy una chica. Y luego han puesto la noticia y salía que si... Había un triángulo amoroso entre una cantante, una presentadora... Y un tío llamado Namatame. Y... Que era un escándalo y que no sé qué. Y creo que habían echado a la reportera o alguna movida de esas. Pero bueno. Poco más ha pasado. Ya lo de la radio, o sea, lo de la... Llegar a la estación y todo eso. ¡Ey! Ah, por cierto. Eh... Creo que voy a tener que volver a poner el chat, pero bueno. Y ya seguramente lo dejaré para el resto. Pero sí, movidas. Pero la tontería de la televisión... Por si no os habéis dado cuenta, la televisión va a tener cierta importancia en todo el juego este. Así que... Va a haber que prestar atención a las cosas de la televisión. ¡Ey! Aquí. ¡Oh! ¡Eres más atractivo en persona que en tu foto! Bienvenido a Inaba. Soy Ryotaro Dojima. I'll be looking after you. Bienvenido a Inaba. Eh... Soy Ryotaro Dojima. Estaré... Seré tu... Te vigilaré o seré el que... El encargado de ti. Let's see. I'm your mother's younger brother. And that about sums it up. Vamos a ver a poner el chat un momentico. ¡Uh! Veamos. Soy el hermano pequeño de tu hermana. Eso es todo. ¡Oh, mierda! Hay un Jafros ahí detrás en la máquina de refrescos. Y... Para que lo sepáis, la forma en la que... Yo no voy a ser el que juega el juego realmente. Yo voy a ser el que haga los combates y todo eso. Pero las decisiones las tomaréis el chat. Como en Persona 3. Y utilizaremos el método super fiable del aplausómetro como siempre. Básicamente. Elegir la opción en los diálogos. Y siempre será la peor la que elijáis. Y os echará la culpa de todas las malas decisiones que toméis. Porque yo no las voy a tomar. Esto es... Twitch juega a Persona 4 Golden. Y así. Cuando las cosas salgan mal, se da culpa a todo vuestra. Fantástico. El aplausómetro. Esto es. El que haga más ruido gana. Decir el número de la opción generalmente. Y el que me parezca que más han dicho. Pues esa elegiré. Encantado de conocerte. Por esto a lo mejor debería traducirlas. Encantado de conocerte. Ha pasado mucho tiempo o puntos suspensivos. A partir de ahora. Venga. Empezar a votar otra vez. ¿Se supone que activo noción en Twitch para que haya menos retardo en el live stream? Espero que funcione. No lo sé. Ya veremos si es verdad o no. Pero puede que haya algo de retardo. Algo de retardo en el chat. Encantado de conocerte. Ha pasado mucho tiempo. O puntos suspensivos. Pues no decir nada. No se le puede besar. Dejá de intentar besar a todo el mundo ya. Acaba de presentarse. No deberías conocerlo. No lo sabemos. Creo que han dicho más la segunda. Ha pasado mucho tiempo. Es tu familiar. Es tu tío. A lo mejor lo conocéis ya. Ya te digo. Has crecido un montón. Todavía recuerdo cuando estabas en pañales. Una cosa. E intentaré no hacer muchas referencias a ello. Pero sobre Persona 4 hay un cómic. Muy conocido. Que no voy a decir el nombre. Porque honestamente. Para la gente que vea el live stream. O que quiero ver los vídeos en Youtube. Que no sepa nada del juego. No veáis. Os voy a decir que intentéis aguantar hasta que termine la serie. Para que veáis el cómic ese. Lo diré en el último capítulo. Cuál era y todo eso. Porque intentaré no hacer muchas referencias. Pero es muy muy bueno. Es un cómic de estos en plan coña. Y tiene ligeros spoilers de la historia. Así que no lo veáis. Intentad no leerlo. Aguantar. Haz todo lo que podáis. Para verlo. Porque tiene ligeros spoilers de la historia. Incluso en el principio. Así que intentad no verlo. Aguantad lo que podáis. Pero es. Mola bastante. Pero bueno. Has crecido un montón. Todavía recuerdo cuando estabas en pañales. Esta es mi hija. Venga Nanako. Preséntate a tu primo. Maravilloso. Hola. Estupendo. ¿Por qué eres tan tímida? No hay nada que traducir ahí. Bueno. Vamos yéndonos. Mi coche está ahí. Y esto es nuevo. Hay cosas del Golden que no aparecen en el original. ¡Ey! Ah, por cierto. Para empezar. El protagonista. Es... Le mola juzgar a la gente por las apariencias. Chica de aspecto poco amigable. Maravilloso. Se te ha caído esto. Gracias. No es mío. El Persona 4 Golden introduce un par de personajes más que yo recuerde. Un par de enlaces sociales más que ya veremos lo que es y ya nos lo meterán en la cabeza muchísimo los enlaces sociales. Y... Algo... Un par de cosas más. Y esto es una de esas cosas. Gracias o no es mío. Ante la duda, gracias. No, que sea. Lo único que hice fue cogerlo. Es la nota que tomaste con la dirección de Dojima. Por cierto. Gracias. Una cosa que cambia... Y que... Me gusta más que en Persona 3. Es que si os habéis fijado... El protagonista tiene padres. ¿Te lo puedes tú de creer? Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasa? O sea, vas a vivir con tu tío y todo eso, pero de todas formas es una figura familiar. Tienes una figura familiar. Dos, de hecho. La prima esta también. ¿Tienes una figura familiar? No tienes... O sea, ¿tienes padres? Y todo eso es casi inconcebible comparado con el Persona 3. Y otra cosa. El juego empieza el 11 de abril. Quería haber empezado el 11 de abril, pero estamos actualmente a 16 de abril. Casi. Pero vamos a empezar el juego casi en directo el día que toca. Así que bueno. Tienes incluso familia. O sea, es absurdo. En el Persona 3 todos tenían los padres muertos. Parecía una moda. Te metes al coche y vas en dirección de la casa de Dojima. Voy a ocultar el chat un momento también. Ahora después, cuando tengamos alguna dirección, volveréis. Pero voy a ocultaros un ratico. Al principio del juego. Luego ya seguramente os deje salir a jugar un rato. Y nada, estación central. O sea, el distrito central. La estación de la gasolinera Coppon. Hola, bienvenido a Moel. ¿Puedes ir al baño tú sola? Está al fondo, a la izquierda. ¿Sabes cuál es la izquierda? Es la mano con la que no sujetas los palillos de comer. Porque esto es Japón y es súper japonés todo muchísimo. No es como los primeros juegos que querían hacer como que era en América. Y es súper bizarro todo. O como... O como... O como Finish Ride. Que es como Japan-merica. Eso que es una cosa muy rara. ¡Ya lo sé! Corre, Nanako. ¿Vais de viaje? No, hemos ido a recogerle. Acaba de trasladarse aquí de la gran ciudad. La ciudad, ¿eh? Llena el coche mientras... Mientras tanto. El normal está bien. Enseguida, señor. Bueno, un momento tan bueno como cualquier otro para fumar. Aunque el cigarro lo tienes ya en la boca. Pero, ok. ¿Estás en el instituto? De hecho, vamos con el uniforme. Lo cual... Lo cual es un poco extraño. Porque en el puñetero tren íbamos con el uniforme de instituto y... Aún no ha empezado, se supone. Pero vale. Sorprende a un chico de la ciudad ver lo poco que hay que hacer aquí. Dios mío. No puedes estar más equivocado. El Persona 4 es... Súper. Súper frustrante. Hay un millón de cosas que hacer y no va a dar tiempo a hacerlas todas. Estoy seguro que no va a dar tiempo a hacerlas todas. Hay mucho que hacer. Estoy seguro que te vas a ir muy rápido. O sea, estarás trabajando con tus amigos o haciendo trabajos part-time. De hecho... Además, vamos a poder hacer menos cosas por culpa vuestra en el chat que lo sepáis. Así que quedaos en vuestra caja ahí sin salir. Hay tan pocas cosas que hacer que estoy seguro que te aburrirás enseguida. Acabarás o bien quedando con tus amigos o haciendo trabajos a tiempo parcial. Hablando de ello... Estamos buscando ayuda para un trabajos a tiempo parcial ahora mismo. Piénsalo, ¿vale? No nos importa que seas un estudiante. Tú también tienes pinta de estudiante, por cierto. Ahí viene el Nako. Debería volver al trabajo. Nanako te está mirando. No me juzgues. No he podido besar al de la gasolinera. ¿Estás bien? ¿Te has mareado en el coche? No tiene buen aspecto. Podría ser el cansancio del viaje. Ahora que lo menciona, estás un poco mareado. También puede ser tener visiones con el tercer ojo de Salas del mundo terciopelo este o cosas así. Y que no debe ser agradable, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Solo estoy cansado, no es nada o me siento un poco mareado. Esperad, vamos a sacar el chat de la caja otra vez. Venga, podéis salir a correr. Pero no le tiréis piedras a los pájaros. Solamente estoy cansado, no es nada o me siento un poco mareado. Honestamente, son todas lo mismo, pero bueno, bueno, no del todo. Solo estoy cansado. Y si cojo la opción que a lo mejor no ha besado todo el mundo... Joder, besado. Cago en... Que a lo mejor no ha besado todo el mundo, os aguantáis. Más o menos. Voy por el ruido. La que haga más ruido, pienso que es esa y ya está. Bueno. Se puede entender. Ha sido un largo viaje para ti. ¿Por qué no irse a... ¿Por qué no te das un paseo? Tomas un poco el aire. Te haremos saber cuando estemos... No, simplemente házmelo saber cuando estés listo para irte. Y esto es un poco para... Ver un poco el área, porque tendremos que venir aquí muchas veces. Pero bueno. Te esperaré aquí. ¿Por qué no te das un paseo y coges algo de aire fresco? El diseño comercial está cerca de casa. Deberías aprendértelo. A ver todas las tiendas que hay por aquí. Puedes guardar en la marisopla azul que hay ahí para guardar el progreso. Vale. Y este camino, que conste que no nos vamos a aburrir de ello... Para nada. Porque aquí tendremos que venir un millón de veces y es bastante largo. Mira, no me dejan pasar para acá. Vale. Vamos a ir golismeando todas las cosas y hablando con todo el mundo. Pero vendremos aquí muchas ocasiones. Hola. Persona desconocida. Estudiante vago. ¿Por qué vais con el uniforme todos ya? ¿Ha empezado ya clase? ¿Llego un poco tarde? ¿El 11 de abril? ¿Cuándo empiezan las clases? Bueno, da igual. Nierda, siguiente autobús no va a venir por un rato. Y si pierdo... Y si pierdas un autobús, estás... Está jodido. Si solo tuve una moto, podría ir a cualquier sitio que quisiera. Cuando quisiera y... Lo que quisiera. Me pregunto cuánto cuestan. Tal vez sea capaz de comprarme una yo mismo. Hola. Chica poco amigable. Con aspecto poco amigable. Porque nos gusta muchísimo juzgar a la gente antes de conocerla. Nos hemos encontrado antes... Te acabo de conocer. ¿Qué estabas haciendo en la estación? ¿O es solamente tu imaginación? O sea, te conocí justo antes. ¿Qué estabas haciendo en la estación? ¿O es solamente tu imaginación? La mariposa es una marca de todas las personas, sí. Porque tiene que ver con lo de la teoría esta de... ¿Cómo se llamaba? Lo de... Lo de que si matas a una mariposa en una parte del mundo, podrías ocasionar tornaos en la otra o algo así. Tenía un nombre y lo acabo de olvidar. Me encanta mencionarlo. Siempre se me olvida. Es tu imaginación te conocí antes. Ahora, vale. La chica estaba pensando. Vamos a guardar. Para empezar, bien, ya y pronto. El efecto mariposa, joder. Tiene el nombre de mariposa en la propia esta. Porque hay que guardar muchísimas veces. Y hay como 20.000 renuales de guardado, pero aún así. Cada vez que veo un sitio de guardado, en el Persona 3 lo conseguí evitar, pero en el Persona 4 hay más puntos de guardado y me encanta guardar en todos ellos. Es una manía que me encanta guardar en todos los puntos de guardado varias veces. Tienda de libros. Está bastante vacía dentro. Trabajos de metal, Daidara. El hombre de aspecto fiero está... Golpeando algo en la otra tienda. Decides no entrar. Decidimos muchas cosas en este juego también. Es la tienda de Tofumara-kyu. Una vieja está atendiendo la tienda. Gente con quien hablar. Hola. Chico. Pensaba hablar con la chica, pero bueno. ¿Sabes dónde ha ido mi snack? Lo tenía en la nevera, pero sí ha ido. Me lo acabo de comer. Pensaba que eran sobras. ¿Qué? No eran sobras. Me lo estaba guardando para después. O en serio, lo siento. Bueno, me voy a trabajar. Nos vemos. ¿Qué? Estaba anticipándome el comerlo. Parece que tiene una disputa entre hermanos. Deberías dejarles. Maravilloso. Siroku. Una variedad de productos le está alineada en las estanterías. Una vieja de aspecto amigable se sienta detrás del mostrador. Ya, me encanta esa tienda. Es bastante buena. Es inconveniente y conveniente al mismo tiempo. Hay un delicado balance. Esto es lo que espero que la vida en la ciudad, en la vida fuera de la ciudad, en el pueblo, sea. Y por cierto, una máquina de bebidas con Jack Frost como siempre, porque sí. Sin embargo, todas las bebidas están agotadas y no hay nada para comprar. Vale. Y creo que ya no puedo ver nada más. No puedo avanzar a la siguiente parte. Si el Persona 3 era simulador de ir al váter, Persona 4 va a ser simulador de comprar todas las bebidas. Siempre. Todas. Las semanas. Todas. Ya está. No hay mucho más que ver tampoco. Es cierto que es un pueblo de mierda y no tenemos nada que hacer. ¿Cómo te sientes? ¿Estás listo para volver al coche? No veo por qué no. Literalmente creo que ya he visto todo lo que tenía que ver. Está bien. Vamos a... Vamos de camino. Ah, durante los eventos puedes ver las conversaciones, el log de conversaciones dándole al Select. Y saltar los eventos con el botón Start. ¿Se puede cagar? Esa es la pregunta. Nunca lo sabréis. Me lo guardo para mí. Llegas a la residencia de Dojima. Por el próximo... Durante el próximo año este sitio será tu hogar. Maravilloso.